Sony se prepara para su cuarto año de pérdidas. Así lo ha adelantado el fabricante japonés de productos electrónicos, quien había previsto hace un año cerrar con ganancias en torno a los 550 millones de euros. En su lugar perderá cerca de 800 millones, ya que las inundaciones en Tailandia interrumpieron su producción de cámaras, a lo que se suma un yen fuerte y una menor demanda desde Estados Unidos y Europa.